Música Cordial de saludo para todos nuestros televidentes, bienvenidos a Corpo Agua Noticias con todo el acontecer local para hoy, estos son nuestros titulares Música La Biblioteca Pública Municipal abre su oferta educativa para la comunidad en general Se llevó a cabo en nuestro municipio campaña educativa sobre el no pago de extorsiones y la pronta denuncia La Parroquia Nuestra Señora del Carmen nos da a conocer el balance de la celebración de la Semana Mayor La Cooperativa León III se realizó la Asamblea General de Asociados de manera virtual El punto video digital dio inicio con el curso básico de ofimática para niños Se realizó entrega de las obras realizadas en el gimnasio municipal, el cual ya abrió sus puertas a la comunidad Música Iniciamos nuestro informativo con noticias de interés general En días pasados el GAULA de la Policía y el Ejército Nacional realizaron en nuestro municipio Campañas contra el no pago de extorsiones y la pronta denuncia si se llega a presentar este tipo de delitos El GAULA de la Policía en el marco del Plan Nacional de Movilidad y Seguridad Semana Santa Segura y con Autocuidado Realizó jornada de prevención del secuestro y la extorsión dirigido a los comerciantes del municipio, comunidad y turistas que nos visitaron Dando a conocer las modalidades de secuestro y extorsión e incentivándolos a la denuncia El día de hoy estamos haciendo una campaña en el sector comercio De yo no pago, yo denuncio Estamos realizando muchas llamadas por parte de personas inestopulosas de centros carcelarios Entonces la idea de hoy es decirle a la ciudadanía que esté segura con nosotros Que no vayan a hacer ningún tipo de consignaciones Que no vayan a caer en estas llamadas que son de tipo carcelario Y que en ningún momento vayan a dar información de otras personas o familiares Los ciudadanos se pueden comunicar al 317-894-3623 Las 24 horas es una línea que atenderá un funcionario del GAULA lo que necesiten En estos momentos estamos analizando que hay muchas modalidades que estas personas utilizan El tío-tío, el falso servicio, la mixta De pronto que usted se ganó algún premio de claro, un premio de alguna entidad Entonces no vamos a caer en estas estafas que están realizando desde muchos centros penitenciarios También el GAULA escrito al Ejército Nacional estuvo en el parque principal Realizando la campaña para evitar la extorsión y el secuestro en la región En nuestro municipio se realizaron diferentes actividades en torno a la celebración de la Semana Mayor La parroquia Nuestra Señora del Carmen nos da a conocer un balance sobre estas actividades Bajo las diferentes restricciones y las medidas de bioseguridad que se tomaron para estos eventos Muchas gracias por darnos esta oportunidad de entrar en contacto con la comunidad A través de este medio tan importante, Corpagua En verdad estamos muy agradecidos con la comunidad, con Dios que nos dio Primero un tiempo maravilloso Segundo una oportunidad también porque de parte de la administración se nos autorizó lo que realizamos No hicimos nada de espaldas a la ley Y tuvimos un éxito total pues el tiempo se manejó como nunca No sé, todos los proyectos que teníamos en programación en algunas cortas procesiones Digamos que se hicieron con todos los requisitos que se nos pedían, se realizaron Entonces tuvimos la fortuna de tener una Semana Santa Digamos en muchos aspectos un poco mejor que la del año pasado Porque el año pasado fue totalmente de confinamiento Este año ya todo el mundo estaba en las calles Pero también dado que les insistimos muchísimo, los preparamos para ello No se dio la congestión que se puede presentar en un caso de estos Y fueron en general muy obedientes a las insinuaciones de no recorrer las procesiones Ni estar detrás de ellas Por lo tanto pues damos, me parece que un balance muy positivo Primero en la participación La gente ha entendido que es la Semana Santa Como un tiempo propicio de conversión, de servicio a los hermanos, de solidaridad De vivir un poco la vida espiritual Y también, pues a pesar de que Guatapé es un pueblo con tanto turismo No alteró en absoluto, me parece, la vida social que llevamos Y el servicio que se presta a estas personas que nos visitan Esperamos que lo que hayamos vivido no vaya a traer consecuencias más adelante Pero creemos que no, porque en el templo siempre se conservó el aforo Que nos han permitido Y la gente fue disciplinada en ese campo Por lo tanto nos queda una Semana Santa vivida intensamente Ya tenemos que saber que contamos con tres públicos o cuatro Uno de los que son presenciales Otro de los que nos ven en el canal Corpagua Otros que escuchan la visora Peñón de Guatapé Y otros que se contactan a Facebook Live Y por lo tanto, pues ya uno puede controlar el ingreso a la línea de Facebook Live Y me decían que, por ejemplo, hubo momentos en donde hubo 200 personas contactadas Por lo tanto, creo que es una nueva forma de evangelización De presencia de iglesia De interés de la comunidad por estar al tanto y en sintonía con la fe Con la espiritualidad Y eso nos deja mucha satisfacción Tenemos que adaptarnos a los tiempos, a las necesidades Y también aprovechar los recursos que la tecnología nos va ofreciendo Como son estos que ustedes nos ofrecen No nos queda sino decirle a la comunidad Muchas gracias Esperamos que hayan vivido verdaderamente la Semana Santa En cuanto a crecimiento espiritual Convivencia con hermanos Y solidaridad con los hermanos Por parte de la parroquia, Nuestra Señora del Carmen Se continuará brindando su servicio a la comunidad Acogiendo y respetando todas las medidas dispuestas Por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal La Biblioteca Pública Jorge Alberto Restrepo Trillos Tiene a disposición para toda la comunidad Los diferentes programas educativos Que se desarrollarán durante este año 2021 Primera Infancia, Lecturas Prenatales y Leyendo en Familia Son algunos de los programas que ya iniciaron Por parte de la Biblioteca Pública Jorge Alberto Restrepo Trillos Un cordial saludo a toda la comunidad Desde la Biblioteca Pública queremos comentarles Que ya hemos dado inicio a algunos programas de lectura Que se han realizado en anteriores años Y que la idea es darle continuidad Porque abarca a diferentes sectores de la comunidad Durante esta semana se inició con los programas De primera infancia Lecturas Prenatales y Leyendo en Familia Que es dirigido para madres gestantes O para bebecitos desde la primera infancia Con sus respectivas familias Pero este programa se está realizando En articulación con el Centro de Formación Artística Con un programa que están Pues como llevando la bandera y la coordinación De los programas de primera infancia Y desde la biblioteca pues se tiene entonces Una promotora que es Cristina Isabel Arango Que es la que está como coordinando Estos programas con el apoyo de Luisa Así como se inició con este grupo poblacional También se abrirán las inscripciones Para otros programas bandera Que se han tenido en la biblioteca por varios años También se va a reactivar la obra del cuento El programa de leyendo con los abuelos Y al son del pedaleo Específicamente la obra del cuento Está dirigido a niños de 5 a 12 años Se va a realizar los jueves a las 2 de la tarde Aunque tradicionalmente se ha hecho los viernes Quisimos hacer como este pequeño ajuste en el horario Tratando de que sean más niños los que se puedan vincular Y de que no se cruce como con otras actividades Porque afortunadamente pues en el municipio Se tiene muy buena oferta para todos los públicos Y especialmente para los niños Entonces es tratando de buscar un horario Donde haya menos actividades Entonces esto se realiza los jueves a las 2 de la tarde También invitamos a todos los abuelitos Los adultos mayores Para que participen del programa Leyendo con los abuelos Este está programado los miércoles a las 2 Si hay algún cambio les estaríamos informando Porque falta pues definir bien bien esta fecha La intención es poderlo hacer los miércoles a las 2 de la tarde Para que también pues se inscriban Y también para los comerciantes Tenemos el programa que se llama El Son del Pedaleo Este es un programa a través del cual Visitamos a los comerciantes hasta sus lugares de trabajo Y les prestamos libros de acuerdo pues como a sus gustos A sus necesidades Y también si pues si tienen niños La idea es prestarles materiales a ellos Entonces bueno la invitación es para que todos estos En todas estas actividades se inscriban Las medios para inscripciones Llamando al 8611 469 Que es el teléfono directo de la biblioteca O escribiendo al whatsapp 312 898 2255 Pues al whatsapp es por favor no llamar sino escribir Y el número es 8611 469 Se da a conocer el horario de atención Y las normas a cumplir Para poder acceder a las instalaciones Y los servicios que desde la biblioteca se ofrecen La biblioteca está prestando sus servicios normalmente De lunes a viernes En jornada pues continua De 8 a 6 de la tarde Para que puedan pues como también acceder A los servicios básicos de consulta en sala De préstamo externo de material bibliográfico Lo que si les pedimos es que acaten Todos los protocolos de bioseguridad Hemos tratado de ser como algo estrictos Con este tema porque sabemos pues En este momento también la situación Como se está complicando Entonces pues las personas Que acceden a la biblioteca Pese a que estén solitas en su mesa O estén estudiando siempre Deben permanecer con el Con el tapabocas puesto El tema del distanciamiento De todos los protocolos que ya creo que Pues los hemos Ya nos los conocemos muy bien Con respecto a las inscripciones Estas son permanentes Anteriormente no Realmente no No era un requisito el tema de la inscripción Pero ahorita para garantizar pues como Un aforo máximo Y para todas esas medidas de bioseguridad Es importante que las personas Que quieren asistir a los programas Nos lo informen Para también ubicar en un espacio adecuado Para poderlas llevar a cabo Entonces Realmente las inscripciones Se cierran como cuando se complete el cupo Pero no hay un límite Y también los programas en sí Pues se tiene Se tiene planeado Que inicie en la próxima semana Sin embargo pues estamos Como a la espera De que medidas Se dicten A raíz de De esta crisis Que se está presentando Y la planeación Casi siempre es como Del día al día también Porque somos conscientes De que Debemos ser muy responsables Y más una entidad pública Pues debemos dar como Como ejemplo Para acatar todas estas medidas Pues por último Quería comentarles también Que de pronto en la biblioteca Pues aparte consulta en sala Las personas que estudian O que necesitan acceder a internet También tienen el espacio disponible Pueden traer sus equipos de cómputo Pues es un espacio Donde también Tienen como cabida Este servicio Y este servicio La cooperativa León 13 Realizó la asamblea general De asociados De forma virtual Para este año 2021 A pesar de las dificultades técnicas Que se presentaron Se tomaron decisiones Y se dieron a conocer Los informes del año pasado Un positivo balance Entrega la cooperativa León 13 Tras lograr desarrollar con éxito La asamblea general De asociados Que para este año Nuevamente se debió realizar De forma virtual Por motivo de la pandemia Generada por el COVID-19 A pesar de algunas dificultades Se logró satisfactoriamente Cumplir con todos los requisitos Y se dio a conocer Los diferentes informes Correspondientes al año 2020 Realmente el 27 de marzo Logramos realizar La asamblea general De asociados Versión 2021 Se hizo de forma virtual Con la situación Pues de que Tuvimos algunas dificultades iniciales Pero al final Logramos desarrollarla Con un promedio Asistencia De 815 personas Aprovechar entonces Ahora Para agradecerle A todas esas personas Más de 2.000 personas Estuvieron tratando De hacer la conexión Desafortunadamente La situación de tecnología No siempre Nos funciona Como queremos Pero entonces Finalmente Lo logramos desarrollar Agradecerle A todas esas personas Que insistieron Que trataron Tuvieron la paciencia Y trataron De ingresar Decirles igualmente Que a todas esas 2.004 personas Para todos ellos Tenemos el detalle Que un registro En el sistema Nuestro De todas esas personas Decirles entonces Que para los que Lograron ingresar Y los que trataron De ingresar Ese detalle Lo estaremos Entregar En el transcurso De un mes Aproximadamente Estaremos avisando Agradecer igualmente A todas las personas Que se postularon Para los diferentes Organismos Consejo de administración Junta de bilancia El comité De Debeduría El revisor fiscal Y todas las personas Tantas personas Que hicieron posible Que se pudiera desarrollar Esta asamblea Una situación Que es un poco Compleja Pero todos Nos entenderán De que En este tiempo Ha sido Un aprendizaje Para todos Para nosotros Inclusive Como administradores Y responsables De esta entidad Dadas las diversas Dificultades Que se han tenido Para lograr Desarrollar Plenamente Las asambleas Debido a la pandemia Para este año Se propuso A la asamblea Que a partir Del 2022 Se realizara Asamblea De delegados Los cuales Serán elegidos Por los propios Asociados Para las siguientes Asambleas Pues el consejo Propuso A la asamblea Que por dificultad Del número De asistentes Se siguiera Con asamblea De delegados Eso ya es un proceso Que para el 2022 Requerimos Pues implementar Realizar Ese proceso Eso se hace Mediante Un proceso Entonces De inscripción De delegados Aspirantes Mediante una plataforma O en las oficinas Las personas Pueden votar Por los aspirantes A delegados De la asamblea Y en la asamblea De delegados Se eligen Los miembros De consejo De junta de vigilancia De revisor fiscal Teniendo en cuenta Que para el año Entrante Pues si se posesionan Como deben ser Los que hubieran elegido Este año No habrían Elecciones Solamente la asamblea General Ya de delegados Entonces Invitarlos Para que estén Muy pendientes A futuro Cómo sería El desarrollo Esto no quiere decir Que los asociados A nivel general Van a perder La participación No Van a tener Los espacios De participación Van a tener Las reuniones Informativas Donde las personas Nos pueden Informar O proponer Todo lo que Lo que quieran Que se lleve A la asamblea A esa asamblea De delegados Vamos a tener Entonces Los espacios De integración Espacios De compartir Y de ejercer La democracia Como asociados Dueños De esta entidad Cooperativa Un grupo Interdisciplinario Conformado Por la comisaría De familia Trabajadora Social Y gerontóloga De nuestro municipio Nos dan a conocer Cómo la soledad Y el aislamiento Social Están vinculados Con afecciones Graves En las personas Especialmente En los adultos Mayores Buscando Minimizar El índice De enfermedades Y problemas Sociales A causa De la soledad Y aislamiento Social En las personas Adultas Mayores Se dan a conocer Algunas recomendaciones Por parte De un grupo Interdisciplinario De nuestro municipio La soledad Y el aislamiento Social En las personas Adultas Mayores Son un riesgo Grave De salud Pública Que afecta Una cantidad Significativa De estas personas Y las pone En riesgo De presentar Una demencia Entendamos Como demencia La alteración De la memoria Que esto Trae Otras afecciones Graves La soledad Significa Que el adulto Mayor Así esté Con personas Dentro de su núcleo O familiar O social Se sienten Solas Porque no las Tenemos en cuenta Es así como Conocemos El día Que me volví Invisible El aislamiento El aislamiento Es la falta De conexión Con otras Personas El aislamiento Social puede Causar Soledad En algunas Personas Mientras que En otras Pueden sentirse Solas Sin estar Aisladas Socialmente Este fenómeno De la soledad Conlleva riesgos Para la salud Tanto en la parte Física como mental De nuestros adultos Mayores Aunque es difícil Medir el aislamiento Social de manera Precisa Se encuentra que Actualmente Los adultos Mayores Se encuentran Socialmente Aislados Y en estado De soledad Lo que puede Generar Afectaciones En el estado De salud Los estudios Recientes Han hallado Lo siguiente Que el aislamiento Social aumenta Significativamente El riesgo De morir De una persona El aislamiento Social Se asocia Con un aumento Del casi 50% De riesgo De demencia Las relaciones Escasas De los adultos Mayores Pueden generar En ellos Un aumento Del 29% De riesgo De enfermedad Cardíaca Y un 32% De accidente Cerebrovascular Finalmente La soledad Se asocia A mayores tasas De depresión Suicidio Y ansiedad Para cada adulto mayor La familia ocupa Un lugar importante En su vida Y cada uno Le da un significado Único La palabra familia No se limita A quienes llevan La misma sangre Sino también A aquellos Con quienes Han construido Un vínculo afectivo En un momento Determinado De su vida Amigos Vecinos Padrinos O madrinas Sabemos que La llegada De esta nueva etapa Para los adultos mayores Se generan Bastantes pérdidas Estas pérdidas Implican No solo De manera física Como pérdida De visión Pérdida De motricidad Sino también Dificultades A nivel cognitivo Como pérdida De memoria Además de eso También se empiezan A enfrentar A las pérdidas De sus familiares De sus familiares cercanos Como hermanos Tíos Primos Entre otros Miembros De su red familiar Por eso Es muy importante Que le brindemos Al adulto mayor Un buen acompañamiento Durante Todo este proceso Esta última etapa Esta última etapa De su ciclo De vida Y por eso A continuación Les vamos a dar Les vamos a contar Sobre los beneficios De acompañar A sus adultos mayores Durante Esta etapa Lograr Hacerles saber Aquellos que Admiran En ellos Y lo bueno Que han aprendido De ellos Tanto De las mejores Épocas Como de las no tan buenas Es importante Que desde el núcleo familiar Podamos sembrar En los adultos mayores La idea De que todavía Es posible Tener anhelos Deseos Y si ellos Ya los tienen Es importante Reforzarlos El acompañamiento De las familias Hasta sus miembros Adultos mayores Es indispensable Para que Ayuden A que durante Esta etapa Ellos puedan Reconocer Esas fortalecias Habilidades Que tienen Y puedan De alguna forma Explotarla Fortalecerla Para que Se sientan Útiles Para que Se sientan También Partícipes De su núcleo Familiar Y también De una sociedad A los adultos mayores Se les debe ayudar A traer a la memoria Recuerdos agradables Además El acompañamiento Familiar También Contribuye A que Esa relación Tan cercana Que existe Con el adulto mayor Pueda ayudar Al diagnóstico Y todos los tratamientos Terapéuticos Que le puedan Brindar los profesionales De la salud Y que nuestros adultos mayores Necesiten En este ciclo Por eso Hacemos un llamado A todas las personas Adultas mayores Que son aisladas Que en su casa Las tienen invisibles A que denuncien Porque este es un tipo De maltrato A las personas Adultas mayores En la comisaría En la comisaría de familia Para el año 2020 Recibimos un total De 12 casos De adultos mayores Los cuales se encontraban En vulneración De derechos Entre estos Encontramos casos No solo de violencia Intrafamiliar Sino también De negligencia En el cuidado Recordemos Que nuestros adultos mayores También están amparados Por la ley Y también Gozan de unos derechos Que la familia La sociedad Y el estado Debemos garantizar Se dio inicio Al torneo De Free Fire El cual contará Con la participación De 42 personas De nuestro municipio En esta oportunidad Este evento Tendrá el acompañamiento Psicosocial Esta semana Se dio inicio Al torneo De Free Fire Evento organizado Desde el Parque Educativo El Zócalo Y el Punto Vive Digital Y que para esta ocasión Aprovechando el gran número De niños, jóvenes Y adultos inscritos El área de psicología De la política pública De salud mental Realizará acompañamiento Tratando temas Como la adicción A los juegos O ludopatía Problemática Que viene en constante Crecimiento A nivel mundial Era importante Reconocer Con esta población Los aspectos positivos Y negativos De estas tecnologías De la información Y las comunicaciones Que tienen un gran aval Hoy en día Para que entre todos Pudiéramos reconocer Que aspectos positivos Traen consigo Los videojuegos Pero también Que aspectos negativos Que no podemos Dejarlos de lado Entonces Se hizo más que todo Un reconocimiento grupal Una actividad Psicopedagógica Donde podíamos tocar Como todas estas percepciones Tanto de jóvenes Como de niños De lo que son Los videojuegos Tuvimos una gran participación Con predominio De niños Sabemos pues Que todos están Con autorización De sus padres Pero también Tuvimos adultos Entonces digamos Que fue un extremo De niños Desde los 12 años Hasta adultos Hasta los 31 años Donde Pudimos ver Como ese paralelo De opiniones Frente a lo que Los chicos Más pequeños Piensan de los videojuegos Pero también Los adultos Y fue una experiencia Muy enriquecedora Poder comprobar Que estos niños Reconocen también Las problemáticas Que traen consigo El mal manejo Del tiempo Para una adicción A los videojuegos Para este torneo Se inscribieron Un total de 42 participantes Entre niños Jóvenes y adultos Quienes estarán jugando Durante dos semanas Rondas clasificatorias Y el día 19 de abril Se tendrá la final De manera presencial En el Parque Educativo El Zócalo El día miércoles 7 de abril Se dio inicio Con el torneo De Free Fire Para eso Contamos con la participación De 42 personas inscritas Estas van entre las edades De 12 años A 31 años En esta versión No contamos con participación Femenina Todos son masculinos Pero bueno Eso no es impedimento Para seguir con el torneo Para llegar a la final Vamos a contar con 5 partidas Clasificatorias Estas se van a distribuir En esta semana Y en la próxima semana siguiente Donde el lunes 19 de abril Haremos una partida final Con los 10 participantes Que clasificaron Y se hará de manera presencial En el Parque Educativo El Zócalo Para esta final Del torneo de Free Fire Nuevamente desde la política Pública de salud mental Se estará analizando El comportamiento De los participantes Durante el juego Y su reacción Al ganar o perder Como los participantes Van a jugar Online A través de sus casas El día 19 de abril Vamos a tener La final o premiación Y decidimos hacer Una actividad presencial Donde nosotros Vamos a observar Los comportamientos Y microexpresiones De estos chicos Para poder determinar Como su conducto O comportamiento Al momento ya final Y la reacción Al momento de premiar Y ser el ganador O el perdedor Además también En busca de datos estadísticos Sobre esos juegos Sobre esos juegos Sobre lo que generan También creamos Un A través de un link Una serie de preguntas Donde vamos a poder Determinar el tiempo Que le dedican Los chicos al juego Que control parental hay Que cambios de conductas O en su vida personal Han tenido Para poder hacer Como una especie De diagnóstico Y a través de este Poder tener un informe Donde podamos hacer Una intervención De acuerdo a los hallazgos Se dio inicio Al curso de opimática Por parte del Punto Vive Digital En el cual Participarán niños Entre 7 y 11 años Los cuales Aprenderán a conocer Las partes principales De un computador Y algunos programas básicos Después de realizar El proceso de inscripción El Punto Vive Digital Dio inicio Al curso de opimática básica Dirigida a niños Entre los 7 y 11 años Los cuales Se estarán dividiendo Por grupos Dado el afro permitido Actualmente Y cumpliendo Con los diversos protocolos Durante el curso Los niños Tendrán un repaso general Y un acercamiento A los ordenadores Conociendo sus partes Y además Se incursionará En algunos programas básicos El curso Lo iniciamos El martes 6 de abril Esta semana Iniciamos Con los niños De 10 y 11 años Tenemos a los niños De 10 y 11 años Los martes De 11 a 12 y media Los miércoles Tenemos a los niños De 7 y algunos De 8 años Que están recién cumplidos Los 8 años Los miércoles De 11 a 12 y media Y los jueves Vamos a tener Los niños De 8 y 9 años También de 11 A 12 y media En el único grupo Que en estos momentos Tenemos cupos Son los niños De 10 y 11 años Porque por los protocolos De bioseguridad Debemos de tener Máximo De 15 a 17 niños Y prácticamente Ya tenemos Los cupos Llenos Por eso nos tocó Dividir por los grupos Porque teníamos Una gran cantidad De niños Bueno la temática Que vamos a desarrollar Es semanalmente Una vez a la semana Les vamos a dar clase A los niños Vamos a iniciar Con ellos Un repaso general Sobre todo Con los grandes Y con los pequeñitos Y vamos a empezar Pues como de cero Estamos viendo Las partes del computador Las clases de computador Como encenderlo Como apagarlo Vamos a practicar Mucho Del mouse Del teclado Porque como los niños Llevan ya Van a ajustar Dos años Sin tener pues Como acceso A estos equipos Están muy quedaditos Como en el movimiento Del ratón Del teclado Y también Vamos continuando Pues con ellos Dependiendo Cada categoría Con los niños De más pequeños Vamos a ver Lo que es Pine Lo que es Un poco de Word Con los más grandecitos Si vamos a ver Excel Si vamos a hacer Vamos a ver Un Word Un poquito más avanzado Como crear carpetas Como guardar archivos Pues con ellos Vamos a ver Como todo Un repasito En general Se espera que los padres Apoyen a sus hijos En este proceso Y los motiven A continuar participando Y aprendiendo Sobre todas estas Herramientas digitales Invitamos a los padres A que sigan Trayendo a sus niños A que les den De pronto Un repasito En la casa De lo que vemos Acá Porque lo que no se recuerda Se olvida Para que sigan Con la buena participación Que está Y próximamente Estaremos dando Los cursos Que vamos ofertando Porque vamos a sacar Más cursos Para otra población La registraduría municipal La registraduría municipal Nos da a conocer Los horarios Que maneja Esta institución Y cuáles son Los trámites Que se pueden realizar En nuestro municipio Ya hace más de un mes Que estamos Posicionados En la registraduría municipal Está funcionando De 8 a 12 y media Y de 1 y media A 4 al público Ya que después De las 4 Hay que reportar Todos los documentos Y todo lo que se haga En el día Igualmente Saben que acá En la registraduría Pueden venir a sacar Su tarjeta de identidad Su cédula Su duplicado Si se le perdió Registro civil De nacimiento Copia También vienen A registrar Los bebés A hacer Los registros De las defunciones E igual que los registros De matrimonio En este momento Está ubicada Acá en la calle 29 Número 3003 Arriba De la calle del comercio De la panería Florida Como conocemos Para comunicarles Que estamos en inscripción De cédulas Desde el 13 de marzo Iniciaron La inscripción De cédulas Para los nuevos Comisios electorales Que serán El año entrante El 13 de marzo De 2022 Donde vamos a elegir Senado y Cámara Los invitamos Muy cordialmente A que vengan A inscribir sus cédulas A que vengan A realizar Todos sus trámites De cédulas De primera vez Duplicados Si se le ha perdido Entonces lo más importante Es que ustedes vengan A hacer su trámite Y que estamos Para servirle A la comunidad Que ya tienen Acá Un servidor Constantemente En el municipio Ya que anteriormente Estaba cerrado Y la gente Tenía que irse Al Peñuelo A municipios vecinos A hacer sus trámites Entonces los invitamos A que se acerquen Como les dije Estamos de 8 a 12 y media Y de 1 y media A 4 Cuando de pronto Tengo que ir A capacitaciones Pues yo pongo el avisito De que no voy a estar Pero es muy rara la vez Entonces De verdad que A invitarlos A que vengan A hacer sus trámites Legales Acá en la registraduría Municipal Estamos para servirlas Se realizó entrega De las obras Realizadas en el gimnasio Municipal Entre ellas Ampliación Y nueva dotación De equipos Para hacer uso De este espacio Se debe cumplir Con unas restricciones Y unos protocolos De bioseguridad Tras finalizar Las obras Que contemplaban Mejoramiento Readecuación Y nueva dotación La administración Municipal Dio apertura E hizo entrega oficial A la comunidad Del gimnasio municipal O centro de promoción De la salud Un espacio Que se espera Se ha aprovechado Al máximo Por deportistas Amantes de la actividad Física Y comunidad En general Ya decirle a la comunidad Que ya podemos habilitar Este lindo lugar Donde El 26 de marzo En compañía Del señor alcalde Juan Sebastián Pérez Flores También con el secretario De planeación Y todo el equipo De trabajo De la oficina De deportes Se corta la cinta Ya haciéndole entrega A la comunidad deportiva Y también A las personas De nuestro municipio Que realizan actividad física De que ya pueden ser Utilidades De este espacio Desde allí Ya se venía Estructurando Desde ese mismo día Cómo iba a empezar Todo este inicio De nuestro centro De promoción De la salud Donde ya Se inicia Esta semana Con una preinscripción Los días 5, 6 Y 7 De abril Ha tenido una gran acogida Hasta el día De Martes Ya llevamos Una cantidad De 130 personas Inscritas Lo cual Estamos ya A analizar El listado Durante el resto De la semana Cómo fue Esta acogida De preinscripción Contarles Que se realiza El día de hoy Una inducción Para contarle A estos usuarios Cómo se va a dar La utilización Del espacio También Cuáles son los horarios A ofertar El valor económico O cuál se debe Realizar Para poder ingresar También una Carnetización Todo esto Se va a dialogar Y se va a hablar En el parque educativo El Zócalo En diferentes horarios Como pueden observar Y ven hacia el fondo Tenemos tapete Cauchetado Tapete sintético Bicicleta Dos estilos De bicicleta También la iluminaria Una excelente iluminación Para durante el día La noche También contamos Con sus baños Dos baños Una bodega Y un consultorio El cual A medida de la semana O los meses Vamos a empezar Entonces a implementar Y a organizar Para que podamos utilizarlo Con los usuarios Y deportistas Que en algún momento Requieran De este lugar Que es un consultorio Con la inversión Realizada Se entrega a la comunidad Un gimnasio En óptimas condiciones Con diferentes espacios Para la práctica De la actividad física Y la promoción De la salud Además de un amplio Equipamiento Que permitirá desarrollar Diferentes rutinas De ejercicios Esta gestión Que realiza Nuestro señor alcalde Con un valor De 450 millones De pesos Hace de que podamos Contar Con máquinas Como una SMI Otra de poleas Que es la crossover También máquinas De poleas Y Bancas inclinadas Que en realidad Se necesitan Para el desarrollo De unos ejercicios Del tren inferior También Como pueden observar Hay unos discos nuevos Discos empastados Y así mismo Están las mancuernas Entonces Hay mucha variedad De elementos Las cuales Vamos a poder Tener un buen provecho Y de donde Quería Y se soñaba Desde esta administración Guatapé Emprende Que la comunidad Pudiera contar De un espacio Adecuado En óptimas condiciones Para la realización Deportiva Debido a la emergencia Hospitalaria Y el incremento De casos Por COVID-19 Inicialmente Se tendrá Un aforo Muy reducido Por eso Se pide a la comunidad Ser conscientes De la situación Y respetar Los horarios Asignados Igualmente Se hace el llamado A cumplir Con todos Los protocolos De bioseguridad Paso A contarles El aforo Permitido Para el gimnasio Municipal Todo esto Construido Con el personal De salud Y el comité De salud Para poder Darle apertura Al gimnasio El aforo Es de 18 Personas Yo sé Que es muy Pocas personas Hay muchos Inscritos Pero también Quiero hacerles Una invitación A toda la comunidad De que tengamos Un poco de paciencia Los horarios Van a ser O la actividad Realizada Se va a ser De una hora Y así mismo Vamos a buscar La forma De que Toda la comunidad Que se inscriba Puede dar Ser partícipe De este espacio Y así mismo Disfrutar De él Pero por eso Les hago esa invitación Que tengamos Mucha, mucha paciencia Que estamos Con un equipo De profesionales En cómo dar Solución Para que todos Puedan disfrutar De este bonito Espacio El próximo 18 de abril Se realizará En nuestro municipio La triatlón Eserra Guatapé La cual tendrá Diferentes categorías Para que la comunidad Pueda participar Para el mes de abril Se tendrá un evento Que busca Que los deportistas Que practican Trail running Demuestren lo aprendido Y la comunidad En general Conozca de que trata Esta modalidad En la Copa Agón Triatlón Exterra Guatapé 2021 Tenemos Y abrimos La invitación Para las personas Que quieran participar De la triatlón Es una triatlón Exterra Donde La característica De esta triatlón Es que el ciclo Se hace con bicicleta Todo terreno Ciclomontañismo Y el atletismo Se hace cross country Obviamente Tenemos pues La natación Y que se hace En aguas abiertas Es la Copa Contri Atlón Exterra Guatapé Que la idea Es realizar Tres eventos Durante el año Este sería El primero El 18 de abril Y a la vez También tenemos La duatlon Exterra Que es ciclomontañismo Y cross country Sin natación También serían Tres válidas En el año Y principalmente Este lugar Tiene las condiciones Ideales Para la práctica De este deporte Incluso en algún momento Pensé Y contemplé La gran oportunidad De por qué no Acoger El deporte Élite Del triatlón Aquí en Guatapé En la villa En sus escenarios Porque cuenta Con todos los escenarios Ideales Para la práctica Del triatlón Como tal De cierta manera Estos eventos Permiten fortalecer Esos procesos Porque Ya es el momento De que ellos Salgan a nivel Representativo A nivel competitivo De que todo Este entrenamiento Que vienen realizando Puedan ponerlo Como en práctica Con respecto A la competencia El evento Como tal Se llama La copa Agón Triatlón Esterra Guatapé Se realizará El 18 de Este mes De abril Su punto Estratégico Para la realización Va a ser En el sector Afuera del pueblo Alrededor del pueblo En el sector Aeropuerto Donde la ruta Del ciclismo Se realizará Hacia la vereda El Roble O hacia el barrio El Roble Hasta llegar Hasta la cristalina Y el recorrido Del atletismo Se realizará En el aeropuerto Por toda la zona Del aeropuerto Hasta llegar A la parte más Más avanzada Del sector Aeropuerto Estamos en redes Sociales Como Agón Events De eventos En inglés Agón Events En Facebook Y Instagram Y pues el número De contacto Es el 301 796 3327 Donde Pues obviamente En este momento Pues estamos Muy muy atentos A las normas Desde la parte De la administración Nos hablan Para la realización Del evento Estamos muy pendientes Tenemos un aforo Corto Y están a punto De agotarse Son inscripciones Limitadas Porque pues Una de las parámetros Es la cantidad De gente En especial Hacerle una gran Invitación A la comunidad Guatapense Para que nos acompañe De lunes a viernes A las 7pm Estamos en la pista De patinaje Donde realizamos Entrenamientos De tri-runen De atletismo Y bueno Que rico Que puedan También participar Del evento Ojalá Ojalá Se animen Todos Porque sé Que hay muchos Fuera de los deportistas Que vienen entrenando Hay mucha gente Que también Lleva el triatlón En su sangre Porque Guatapé siempre Ha sido La región Del triatlón Antioqueño Con esta información Nos despedimos Los invitamos Para que visiten Nuestras redes sociales Y continúen conectados Con la información A través de Twitter Youtube O también A través de Facebook Feliz fin de semana Para todos Nos vemos En una próxima emisión Hasta pronto